¿No te sientes tomando bote? Ya sí, ya sí. No te sientes. ¿No te sientes por poner la maca con la boca? No, no, no. ¿Quieres que te ponga bote por qué? Siéntete ahí. ¿Qué no te castigo? No te castigas, me voy a meter y no te castigas. Ya te arreglaré todo derecho. Ya? Ah, bueno, ya te lo castigo. ¿Ya te las tengo todas? No, bueno, ahí sí. ¿Ya te tengo mandaste? Sí. No, bueno, ya te lo castigo. No, bueno, ya te lo castigo. ¿Qué haces? Cinco cartas ahí al punto de la suerte. ¿Ya te les mandaste? ¿Eh? ¿Para qué vaya? ¿Para México? No, no. ¿Qué van a decir con tantas cartas ya he hecho? Mira para el antelito. ¿A quién, mira? Y ahorita voy a salir yo ahí. Ahorita me dicen, ay, me van a hacer cañar. No, no sale. Señora, ¿qué estás haciendo ahí sentada? A ver, a ver, a ver. Estaba perdiendo el tiempo, ¿verdad, señora? Acaba de cumplir año. Sí, dice. ¿71? Sí. Y va a hacer fiesta otra vez. Ya me invitó. ¿Pollo asado? Pollo, carne. ¿Puedo hacer un traje bien bonito? ¿Ya no? ¿Ya está en la cartita? ¿Te digo que se va a hacer baile para llevar a mi novio? No, no, a ver, baile. Bueno, ¿puedo llevar a mi novio? No, veníte ahí a trabajar. Ah, bueno, eso me lo llevo. ¿Me voy solita yo? No sé, mi hijita. ¿Para qué vaya a mentir? ¿Y vas a hacer pastel? No sé. Yo quiero pastel. ¿Para qué va a gustar a mí? La sandía que está ahí. ¿Eh? La sandía que trajeron ahí. ¿Viste la sandía que trajeron ahí? Ah, sí. ¿No viste la bolota que trajeron ahí? Sí.